Las dos caras de Canelo Álvarez, reconoció el nivel de Vivol, pero se sintió ganador. El tapatío confundió con su mensaje tras la derrota ante el ruso. Si se es digno en la victoria, también hay que serlo en la derrota pese a que sea algo que no hacía presente hace casi nueve años, y este debió haber sido el caso de Saúl Canelo Álvarez. El mexicano cayó por decisión unánime ante Dimitri Vivol, quien retuvo el título de supercampeón de la AM de la categoría semi-pesado. El tapatío se aventuró en otra categoría pero se cruzó ante un campeón que lejos estaba de querer cederle su cinturón al mejor libra por libra de la actualidad y desde hace bastante tiempo. Y Canelo Álvarez reconoció al ruso, aunque dio a entender que hizo el trabajo necesario para ganar, algo que no se vio en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. La verdad es que es un gran campeón, me tocó perder no voy a dar excusas. Yo sentí que gané, que hice lo suficiente para ganar, pero así es el boxeo. Me tocó perder y hay que aceptarlo, quiso explicar el mexicano el mexicano una vez terminado el combate, y se conociera la decisión de los jueces, algo que no cayó muy bien cuando salió de su boca. Sentí el peso, pero no fue ninguna excusa, es un gran peleador y es lo que es. Si se gana o se pierde es un deporte así y hay que aceptarlo tal cual. No lo puedes conectar tan fácil. Hice una gran pelea y al final de cuentas la gente es la que gana, sentenció su análisis Canelo Álvarez, que sumó su segunda derrota como boxeador profesional. ¿Habrá revancha? El tapatío fue claro cuando fue consultado por la prensa, y con Vivol a tan solo unos metros, ¿quién observaba y escuchaba atentamente lo que decía el mexicano mediante sus traductores? Claro que sí, esto no se queda así, avisó el oriundo de Guadalajara, quien parece haber encontrado un reto a su altura. La respuesta de Vivol Si de algo tiene que estar tranquilo Canelo Álvarez es que ha encontrado un rival que le cansa perfecto, ya que el ruso demostró ser de esos que no están desesperados por figurar constantemente para provocarlo. Y a la hora de hablar de otro enfrentamiento, el campeón de la AM de los semipesados dejó en claro que quiere un segundo capítulo. Yo quería esta pelea desde hace mucho tiempo, estoy listo para la revancha y ahora que me traten como el campeón. Disculpa, Canelo, tumbé tus planes, pero es un gran campeón y lo respeto mucho. Me lastimó, no aguanto mis brazos, pero valió la pena, sentenció con una sonrisa que no se le borrará en mucho tiempo a Vivol. Esto es el que le da alcalde. No aguanto mis brazos. Gracias.